En un procedimiento de la Policía Antinarcóticos en Pedro Juan Caballero se encontraron con algo inesperado. Contanos por favor, Marciano. Buenos días, efectivamente el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional ha efectuado ayer un allanamiento en una vivienda. Se presumía que había drogas en el lugar, por lo que pidieron el allanamiento al Ministerio Público, pero encontraron vestigios de que podía haber sido un lugar, un aguantadero o una especie de personas que posiblemente había otro vestigio oficialmente de sicarias, porque se encontraron armas o cartuchos, en este caso vivos de armas de fuego, al igual que lugar donde se guarda pistolas. Tenemos la nota con el comisario Jimmy Albaringo. Dale, veamos. Hallaron armas y municiones de diferente calibre. Buenos días, sí, el día de ayer, en horas de la tarde, en las calles Coronel Martínez Casi Humaitá, con acompañamiento del Ministerio Público, hemos realizado un procedimiento de allanamiento en una vivienda donde fuimos recibidos por la señora Emiliana Costa de Gaona. En el lugar fueron incautados varias evidencias como cargadores de calibre 308, cartuchos de calibre 762, balanzas de precisión y tres cajas vacías de pistolas. Y en el lugar también fue incautado un vehículo de la marca Volkswagen con matrícula brasilera. El mismo fue incautado por carecer de las documentaciones respectivas en el momento de la intervención. ¿Y qué presume el comisario con esta arma y las cajas, por ejemplo? Y nosotros manejamos varias informaciones, varias hipótesis, pero no podemos descartar ninguna y estamos todavía en un proceso de investigación. Ya estas agentes ya están ya prácticamente identificados, tenemos los datos y todas las evidencias ya están ya a disposición del Ministerio Público. O sea que no se descarta que posiblemente podían haber tipo de sicariato también en la zona. No podemos descartar ninguna hipótesis, justamente por eso que estamos todavía en un proceso de investigación y vamos a ver si tenemos otros resultados referentes a estas incautaciones que hemos realizado.